Bienvenidos a sazones con la chaparra, miren me voy a preparar este chicharrón en salsa verde y comenzamos Miren para la salsa verde yo le voy a poner 5 chiles serranos, 10 tomatillos, un ramo de cilantro, 4 ajos y una mitad de una cebolla y todo lo voy a licuar en la licuadora Y le voy a poner a licuar una hoja de laurel, comino y pimienta con limón y no riza de pollo, caldo de pollo Vamos a poner un poco de agua y vamos a molerlo Ya tengo el sartén calentando le voy a poner un poquito de aceite y voy a esperar que se caliente para poner el chile Es momento de vaciar el chile en el aceite Vamos a dejar que hierve el chile para poderle poner el chicharrón y no le vamos a poner la sal hasta que hierva con el chicharrón el chilito Porque ya saben que el chicharrón es salado entonces hasta después lo verificamos de sal Pues llegó el tiempo de vaciar los chicharrones adentro de la salsa Pues ahora si a dejarlos que se cocinen hay que moverle para que se remojen bien Yo ya rectifique mi chicharrón y si le falta un poco de sal entonces yo aquí le voy a poner Ya casi está listo Ya está el chicharrón y ya lo voy a servir con unos frijolitos Si vieran que delicioso huele Está delicioso Aquí lo vamos a acompañar con unos frijoles Así quedó mi platillo con su queso asado del queso cotija Vamos a probar el salsito y el chilito Delicioso Aprovechito Ahí están las tortillas en el Tascal Con unas tortillas De verdad que quedó delicioso Prueba el chilito del chicharrón A ver chavarita Si quieres más queso asado me dices ¿Qué tal? Bien rico era Delicioso Aprovechito gomitos Mmm